Bien amigos de Biodeportes, estamos con el capitán del Varias, Manuel Fortuna. Manuel, otra victoria más frente al Mauricio Weiss. No, 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 le damos las gracias a Dios por este partido. Salimos positivos de la semana entera practicando positivos. Que este era un juego normal, un juego que teníamos que ganar para ganar la ruta positiva. Y gracias a Dios la tuvimos. ¿Qué cosas? ¿Se inspira el conjunto del Varias cuando tiene que enfrentar al Mauricio Weiss? No, 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 nosotros no lo inspiramos. Si no, tú sabes que es un báquebol a nivel, nosotros salimos a ganar. Salimos a hacer nuestro trabajo, a defender, a seguir nuestro sistema y salimos con la vitaduría. Ver el palacio del voleibol repleto a capacidad en este enfrentamiento, ¿qué valor, qué significado le das? No, tú sabes que el público del Varias es todo hombre, es el público que me apoya. Oye, tú sabes que nosotros salimos a darle su respeto al público y salimos con todo el fuego para demostrar que nosotros podemos y tuvimos la victoria. ¿Qué pasó en el último cuarto donde hubo un intercambio de palabras y previo a eso también hubo otros roces entre los jugadores? Tú como capitán del equipo, ¿qué puedes decirnos sobre esto? No, tú sabes que al último se puso el juego físico y yo lo que estaba desapartando, diciéndole que calmaran un ejemplo de hacer lío, que es un juego normal, que gane el mejor. Nos enteramos que a Mauri Durán puso su renuncia, que ya no estará con el equipo, ahora asume las riendas, José Pérez. ¿Qué se puede esperar en lo adelante de este conjunto del Varias? No, tú sabes que Durán es como el papá de nosotros, tú sabes que Durán se fue del equipo por cosas, seguro, familiar, no se sentía bien, pero el respeto siempre es respetable, este juego se lo dedicamos a él y José, tú sabes que es una escuela de él, seguimos con él como se duran. 3-2 ahora y se ubican en la segunda posición del grupo V, ¿qué pasará de ahora en adelante? No, 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 salir día a día, un día adelante a buscar otro juego. Gracias Manuel. Gracias.